¡Ay, ay, ay! ¡Para todos los chofercitos con sentimiento! ¡Ahora! ¡Ay, ay, ay! ¡Para todos los chofercitos con sentimiento! ¡Ahora! ¡Ay, ay, ay! ¡Con sentimiento siempre con Tecnimotors Almendra! ¡De nuestro amigo Cuchín! ¡Ay, ay, ay! ¡Para todos los chofercitos con sentimiento! ¡Ay, ay, ay! ¡Para todos los chofercitos con sentimiento! ¡Ahora! ¡Ay, ay, ay! ¡Para todos los chofercitos con sentimiento! ¡Ay, ay, ay! ¡Para todos los chofercitos con sentimiento! ¡Ahora! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Ay ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Gózate, gózate, gózate, gózate! ¡Ahora! ¡Y nos vamos a Pachachín! ¡Al estacionamiento y servicios Taita Pancho! ¡Y toda la vida! ¡Ahora! 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 ¡Ay, ay! ¡Eso! ¡Unita más! ¡Otrita más! ¡Unita más! ¡Otrita más! ¡Ahora! 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 ¡Ahora!